¿Qué ha pasado en el Parlamento? Porque claro, creo que si algo ha cambiado en estos días ha sido que alguno, esa sonrisa que llevaban puesta así como con una goma por detrás, esa sonrisa de todo va a ir muy bien, somos extraordinarios y aquí nos gusta porque hablamos en nombre de la gente, con lo que han hecho en el Parlamento, no solo se les ha caído la careta, se les ha caído la goma, sino que se les ha visto realmente lo que había por detrás, que es sectarismo y es falta de cultura democrática. Lo que ha sucedido en el Parlamento es muy grave porque liquidar una ley, liquidar una ley a la brava sin ningún tipo de procedimiento, es cargarse el principio de legalidad y eso, que parece una frase muy sobria, muy fría, es lo mismo que decir que cargarse el principio de legalidad es cargarse la propia voluntad de los ciudadanos y eso ya es otra cosa distinta. Cargarse una ley sin más es vulnerar directamente los derechos de los ciudadanos, no solo de los pobres diputados, por cierto, grandes diputados, y no solo de nuestra sigla, dando la cara allí en el Parlamento, dando la cara y diciendo las cosas como son, valientes, como lo sois vosotros, valientes porque decían lo que pensaban, lo que sentían y además lo hacían con vehemencia, por supuesto, y lo hacían sin ningún tipo de duda asumiendo que no era un momento fácil y han estado a la altura.